Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Easy Deportes, Easy Spansai. Feliz tarde para todos ustedes. Qué gusto poder acompañarles y desearles buena tarde. Esperamos que estén bien. Rápidamente hablamos de el campeón de la liga con Cacaf y también de la liga nacional. Hace algunos instantes han anunciado que tienen a un nuevo integrante. Se trata de un delantero. Rápidamente les detallamos toda la información de este jugador. Tiene 21 años de edad. Nació el 21 de junio del año 2001. Esta es la información que se va detallando precisamente de este jugador. Mide 1.85 metros. Su posición es delantero. Zurdo, que es el perfil que maneja el jugador panameño. Nacionalidad panameña. ¿Dónde ha estado este jugador? Ha ganado un título en la liga panameña junto a la Alianza FC en el año 2022. Que por cierto, este jugador canalero ha estado en dicho equipo desde el 2020. Así que parte de lo que se está viviendo precisamente en las últimas horas en el campamento de comunicaciones. Ha participado con la selección panameña también en la sub-20. Así que es un jugador que viene a sumar en la parte alta del conjunto de comunicaciones. Que recientemente ha anunciado la llegada del panameño de 21 años de edad. Así que son las noticias que se van dando en las últimas horas. Habrá competencia en la parte alta para Luis Ángel Landín, para Óscar Santis, para Quiñones también. Otro de los jugadores que tendrá que ponerse las pilas, como se dice en Buen Chapín. Porque Landín apenas ha marcado un gol en este certamen. Ya cinco fechas en la liga nacional, más un partido de la liga con Kakáv. Que han perdido ante el equipo cacique de Nicaragua. Que por cierto, tendrán que viajar a dicho país el próximo martes para enfrentarlos. Y así buscar la clasificación a los cuartos de final. Así que habrá bastante tarea para estos jugadores. Para Landín, para Quiñones, para Santis. Y se suma ahora mismo este jugador panameño, Azarías Londoño, de 21 años de edad. Es la información que les estamos detallando precisamente acá en Easy Deportes. Los invitamos a que puedan darle like a la página. Le puedan dar también, suscribirse en nuestro canal de YouTube. Para tener más suscriptores y lógicamente tener más contenido para todos ustedes. Así que los invitamos a que puedan darle like a Easy Deportes. Así nos pueden buscar. Y también a nuestro canal de YouTube. Hacemos un repaso. Jugador panameño ha sido anunciado para el conjunto de comunicaciones. Se trata de Azarías Londoño. 21 años de edad. Mide 1,85 metros. Su posición es delantero. Y su perfil natural es zurdo. Es la información que les tenemos acá precisamente en Easy Deportes. Soy Easy Spansai. Buena tarde para todos.